Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a observar cuáles son los temas que posicionan los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional. Lo hacemos juntos. Esta es la primera edición de Panorama U. Panorama U. Panorama U. Observamos como habitualmente hacemos los títulos más importantes que tienen los matutinos en nuestro país. Comenzamos por el diario Clarín. Allí lo estamos viendo. La oposición reclama boleta única para las elecciones de octubre. Esto tiene que ver como desencadenante las elecciones en Tucumán y todo lo que ya les hemos contado en otros programas. El diario La Nación dice el reclamo para cambiar la ley electoral. Llegó al Congreso y a la Corte y finalmente página 12 dice un boleto electrónico también vinculado con este tema. Pasamos ahora al ámbito provincial de la información. Diario 1, Los Andes y también El Sol tenía en su tapa, por ejemplo, Los Andes. La oposición pide boleta única complementaria para octubre, que es cuando se van a realizar las elecciones generales. Si hablamos ahora del diario 1, dice Transición, dos puntos. La Unión Cívica Radical revisará todos los pases a plantas que hizo el gobernador Francisco Pérez. Tema que vamos a ampliar en minutos nada más. Y finalmente El Sol, dice la suba de las tarifas, condiciona a Cornejo. Aquí estamos hablando del gas, que se lo contábamos ayer, y también la tarifa de la luz que aumentó hace poco. Desmenuzamos cada uno de estos temas con nuestros panelistas. Gonzalo, ¿qué tal? Cintia. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿ustedes cómo les va? Todo bien. Estuviste en Tucumán, ¿verdad, Gonzalo? Estuve en Tucumán. Bueno, enseguida nos vas a contar parte de tu experiencia. Para contextualizar la información, todo esto que les estábamos contando anteriormente, estamos con Verónica. ¿Qué tal, Vera? Muy bien, Lucas, ¿vos? Bien, muy bien. Comenzamos por los temas de tapa. Sí, en este caso, esta mañana ha habido una coincidencia entre los tres grandes matutinos nacionales. Como decías, Lucas, Clarín, La Nación y Página 12 se han tomado el tema de que la oposición pide cambios en el sistema electoral y reclama la boleta única. En el caso de Clarín, lo tiene como titular. En su volante, aclara, según su visión, que es otro paso luego de la aparición conjunta de los candidatos. Reclama la boleta única para las elecciones en octubre. En su bajada, dice que esto ocurre después de las denuncias de fraude en Tucumán y que el gobierno ya dijo que es imposible. Por otro lado, en La Nación, también está como titular el reclamo para cambiar la ley electoral. Llegó al Congreso y a la Corte. En su bajada, aclara el titular de La Nación, efecto Tucumán, es lo que dice Lorenzetti escucha las inquietudes de la Cámara Electoral. Escuchó las inquietudes de la Cámara Electoral. Y Página 12 también coincide, en este caso, con poner el titular, un boleto electrónico. Y también hay una foto. En su volante habla de que la oposición puso a la boleta electrónica en el centro de su campaña y exigió que se la adopte para las elecciones de octubre. Y también aclara, pone dos puntos apartes en la nota, en la portada del diario. Dice que los opositores admiten por lo bajo que su pedido es inviable. Y por otro lado, habla de que el director nacional electoral recordó que el macrismo también denunció fraude en Salta y en Santa Fe. Ese es el foco que pone Página 12 en su titular de etapa. A nivel provincial, Los Andes también toma esta nota y la tiene como titular, esta noticia. Dice que la oposición pide boleta única complementaria para octubre. Pero en este caso, Los Andes explica de qué se trata lo de boleta complementaria. Dice en su bajada que es la papeleta que se entrega a quienes votan en el exterior y a quienes se encuentran presos. Contiene todos los candidatos de los cargos electivos. Y dice que buscan consensuar un proyecto para una ley en común. Este es el tema que se ha instalado hoy en los medios nacionales. El denominador común y que ha tomado a nivel local Los Andes. Bien, boleta única, voto electrónico. De esto hablábamos ayer, Vero, sobre todo en las redes sociales. Ampliemos. Exacto. Bueno, la oposición en pleno lo que ha pedido es que se destierre el actual sistema de boleta múltiple con el que se vota. Y que se pase a una boleta única. Primero fue el reclamo de los candidatos presidenciales. Malgarita Stolbizer, Mauricio Macri y Sergio Massa. Ayer lo hicieron los diputados y senadores de la oposición, quienes dieron una conferencia de prensa, pidieron al Congreso que se vote un nuevo régimen electoral. Y básicamente que se revoque las facultades que tiene el Poder Ejecutivo hoy, que son exclusivas en todo lo que hace a la organización y el manejo del proceso electoral. En este sentido también habló el director nacional electoral, Alejandro Tulio, quien dijo que cualquier modificación en este momento, a poco de realizar las elecciones generales del 25 de octubre, sería una gran anomalía. También ayer el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se reunió con los integrantes, los jueces de la Cámara Nacional Electoral, quienes le plantearon los problemas que tienen con el actual sistema, pero también la imposibilidad de hacer cambios en vistas a la nueva elección. En todo caso le plantearon que hay que trabajar, Lucas, sobre un nuevo proyecto o una modificación, pero no para las próximas elecciones, que eso sería inviable. Hablaban de hacer un cambio prácticamente total del sistema para el año 2017 también en la nota, ¿no? Exacto, porque lo que se plantea es este sistema de la boleta única, que ¿cómo es este sistema? Bueno, en lugar de tener varias boletas, es una sola con todos los candidatos y el votante marca con algún sistema cuál es el que él elige. Que no es el voto electrónico, reiteramos, porque ayer existía, en general, en la ciudadanía, existe esa confusión. No, porque en el voto electrónico no hay papel, digamos. En este caso sí habría papel. En el voto electrónico es una máquina por la cual uno elige qué candidato tiene y saca un tiquecito que en todo caso corrobora su voto. En este caso sí hay una boleta única, que es una boleta en papel, pero es como una lista donde están todos los candidatos y de ahí el votante elige. Muchas gracias, Verón. De nada. Repercusión de este tema en las redes sociales. Gonzalo. Sí, este tema estuvo presente, se daba a conocer, así como se conocía la noticia por los diarios, así lo mostraba Infobae, por ejemplo, mostraba la oposición reclamó la boleta única para poner fin a la manipulación de los votos. Y también los distintos representantes, a través de sus cuentas personales, salieron a dar sus opiniones. Así lo daba Gabriela Michetti, que comentaba, en el Congreso todos los bloques de la oposición exigimos al gobierno la aprobación de la boleta única antes del 25 de octubre. Del mismo modo, el mendocino Luis Petri también mencionaba, unidos por un cambio del sistema electoral con boleta única para todas las elecciones. Lucas Dutch decía, no hay tiempo para aprender a votar con boleta única de papel. Es un insulto al pueblo argentino. Hay que poner una crucecita en un papel. Distintos representantes, no solo de la política, sino también algunas personas reconocidas, como el caso del director de cine, Juan José Campanella, salió también a dar opiniones a través de la red social y dijo, si el oficialismo está seguro de ganar la boleta única y ganar sin sospechas, le conviene. Demuestran miedo y debilidad negándose. Y sumó a su declaración, claramente solo el oficialismo se opone a la boleta única en papel, cuando tienen la oportunidad de taparle la boca a la oposición. Distintos comentarios circularon. En el caso, por ejemplo, de Aníbal Fernández, si bien él no emitió una comunicación a través de redes sociales en forma personal, sí repercutió la noticia de su respuesta de hoy ante la pregunta de periodistas. Él afirmó que el reclamo de boleta única esconde una alianza, es decir, una alianza de todo el grupo de opositores. Y como una estrategia mediática, esas fueron las opiniones. Una estrategia de campaña, ¿no? Exactamente. Bien. Seguimos conociendo cómo posicionan los medios distintas noticias, y ahora nos venimos al plano provincial de la información. Sí, y es una noticia que siempre toma relevancia cada tantos días, porque se trata de la transición del gobierno en nuestra provincia. Es titular de etapa del diario 1 de esta mañana. Habla de que la UCR revisará todos los pases a planta que hizo Paco Pérez. Dice que están en la lupa empleados que desempeñaron cargos políticos muy cercanos al gobernador y a su grupo. Y habla también de que Alfredo Cornejo tendrá seis meses para analizar, caso por caso, si estas incorporaciones están dentro de la ley. También esto se replica en el portal online del diario 1. Y los Andes también, si bien no fue titular, tuvo un espacio en su tapa, en un costado. Dice que el gobierno sigue con los pases a planta y ascenso de personal. Esta es la noticia que vuelve a aparecer con respecto a la transición del gobierno en Mendoza. Claro, porque esta noticia ha estado durante toda la semana en los medios de comunicación, ¿no? Recordemos que ayer, antes de ayer, también anunciábamos estas tres personas que se vinculaban muy cercanos a Francisco Paco Pérez y que finalmente fueron pasados a planta. Exacto, Lucas. Y fue el diputado local y radical, Martín Keschner, que es clave en la transición, quien aseguró que el gobierno entrante va a revisar todas las designaciones que ha hecho el actual gobernador Francisco Pérez, especialmente los que tendrán hasta el 10 de diciembre cargos políticos y que los van a revisar en dos puntos, tanto en el punto de vista jurídico como en el tipo de actividad que realizan. También hablaron los gremios, los representantes de ATE y CITEA que nuclean a los empleados estatales, aseguraron que volverán a denunciar todos los pases a planta en la Fiscalía de Estado para que el fiscal Fernando Simón los analice. El que habló por la voz oficial, digamos, el subsecretario de Trabajo, Mauricio Guzmán, quien aseguró que esta gente participe en cargos políticos, no les veta la posibilidad de que pasen a la planta permanente si es que realizan un buen trabajo. Dijo que esto es legal, que es gente idónea y que no tiene ningún inconveniente en que el gobierno que entra revise los contratos. ¿Qué otros temas aparecieron sin entrar en curso de la mañana? Hay un tema en el cual coincidieron las dos tapas de los Andes y uno para darle un espacio, aunque pequeño. Se trata de un proyecto de ley en donde quieren sacar la palabra reina de fiestas como la de la vendimia, de concursos de belleza. Esta fue tapa de los Andes, en una parte superior se puede ver una foto de la reina de la vendimia, dice, polémico proyecto, adiós a las reinas, es la pregunta que plantea los Andes. Uno también dice, proponen que se eliminen títulos monárquicos en los concursos de belleza y también ha tenido aparición en los portales online de los medios locales este proyecto de ley. Bien, mucha repercusión ha tenido este tema, ¿no? Exacto, mucha repercusión este proyecto de la legisladora nacional del Frente para la Victoria, Gloria Videgain, que avanza en el Congreso porque logró un dictamen favorable en la Comisión de Cultura del Congreso de la Nación. Justamente es lo que decía Cintia, lo que trata es de eliminar todo esto según ella estereotipos, digamos que se elimine la palabra reina, principado, las coronas, las bandas y que todos se llamen... Representantes. Representantes, se van a llamar. La que habló fue la reina nacional de la vendimia, Rocía Tonini, quien dijo que desde su punto de vista hay que defender esta tradición que debe seguirse como hasta ahora venía haciéndose, llamándose reina, que los atributos ellas los defienden porque les parece una buena tradición y que siempre dentro del marco del respeto que se debe tener hacia las mujeres. Bien, estamos observando cuáles son los temas que se posicionan en los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional. Recuerden que ustedes pueden participar también de nuestro programa, estamos en Facebook, en señal.tv, estamos en Twitter, señal.tv y nos pueden ver en unidiversidad.com.ar y obviamente en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Primer corte, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, seguimos observando lo que posicionan los medios de comunicación. Cintia. Se vuelve a posicionar el sonda, como lo veníamos diciendo hace dos días, habían pronosticado que hoy podría llegar a bajar y efectivamente es lo que está sucediendo. La primera noticia que aparece es que se suspenden las clases en Luján, San Rafael, Tupungato, San Carlos, Tunuyán y Malarue por el sonda. Esto aparece en todos los medios online de media mañana, de primera mañana en realidad, y luego la información se actualiza porque suspenden las clases en toda la provincia. Y ahora ya están suspendidas y estamos con el fenómeno del sonda en pleno. Uno dice que se espera que este fenómeno afecte a toda la provincia y que la intensidad de las ráfagas sea fuerte. MDZ habla de más suspensiones por el viento sonda, actualizando esta información que ya abarca a toda la provincia. Los Andes dice que lo comunica a la DGE en base al informe de organismos científicos y que en las escuelas de la Uncuyo tampoco habrá clases. Bien, podría llegar a 30 grados la máxima hoy día. Eso es lo que ha dicho el Servicio Meteorológico Nacional. Además, el jefe de gabinete de la Dirección General de Escuelas fue quien confirmó que han ido suspendiendo las clases de acuerdo a la información que les brindaba Defensa Civil. También habló Marcelo Dapaz, que es el director de Defensa Civil, quien aseguró que la zona que más afectada está por el tema del viento sonda es el departamento de Tupungato, donde ha habido, dijo, caída de cables eléctricos y de árboles. E incluso dos familias debieron ser evacuadas porque se cayó el techo de su casa a raíz del viento. También habló el titular del LEPRE, del Ente Regulador Eléctrico, Elian Japás, quien confirmó que hay imposibilidad de brindar adecuadamente el servicio eléctrico en todas las provincias justamente porque hay afectación a raíz del viento sonda. Bien, recordemos, Verónica, las clases suspendidas entonces. Las clases suspendidas en toda la provincia y en los colegios de la Universidad Nacional de Cuyo, también las facultades tienen libre determinación para decidir si suspenden o no. ¿Qué otros temas aparecían, Sinti, en el transcurso de la mañana? Las repercusiones de Tucumán, de lo que ocurrió en Tucumán, siguen apareciendo en algunos medios. En este caso, podemos ver dos de los medios de los portales online mendocinos que dicen que podrían anular las elecciones en Tucumán. MDZ habla en su bajada de que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Gustavo Gómez, no descartó que se anule el proceso eleccionario. Sitio Andino dice, quienes queman las urnas organizan las protestas en Tucumán y esto fue lo que dijo Omar Félix, candidato al Senado de la Nación por el Frente por la Victoria, que se refirió a la situación y le apuntó a la oposición. Sigue teniendo espacio en los medios el tema de Tucumán. Bien, amplímos, Verónica. Bueno, fue el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Gustavo López, quien no descartó, no es que confirmó, sino que no descartó que se podría anular el proceso electoral que vivieron los tucumanos el domingo y que causó una gran repercusión por las irregularidades. Dijo, y leo textualmente, hay que analizar un conjunto de circunstancias y verificar si hubo un plan de vulnerar la voluntad popular. El fiscal también confirmó que la justicia ha recibido varias denuncias por irregularidades, que algunas son de carácter federal y las tomará él, y otras son de carácter local. Por ejemplo, la quema de urnas, nada analiza la justicia provincial. Además, en paralelo a esto, la Junta Electoral comenzó el escrutinio definitivo en Tucumán, que creen que tardaría unos cuatro días en concluirse. Vamos a conocer la repercusión de este tema en las redes sociales. Gonzalo. Bien, Lucas, este tema ha estado presente, bueno, desde el domingo está presente y no se ha ido en ningún momento a las redes sociales. Hoy el tema tiene que ver con la posibilidad justamente de anular las elecciones. Comentaba Víctor, por ejemplo, que es un periodista independiente de Tucumán. Comentaba, el fiscal general de la provincia de Tucumán dijo, Mitre, que se puede anular las elecciones por la cantidad de telegramas, truchos y más. Hacía minutos no más, salía también una nota en diario La Nación que se hacía viral hace aproximadamente 30 minutos que decía que el fiscal general de Tucumán advirtió que ningún partido pidió de manera oficial la anulación de las elecciones. Esta nota rápidamente generó una gran repercusión, así lo decía Marcelo, agregándole el hashtag de no lo puedo creer. Y bueno, distintos hashtags que se agregaban. León comentaba, hay que anular las elecciones en Tucumán. Si no lo hace en el gobierno de la provincia, le importa tanto la democracia como a Máximo Estudiar. Haciendo referencia al hijo de la presidente. Quien también formó parte y muy fuerte hoy en las redes y fue una gran tendencia fue Sor Lucía Caram, que es una monja de origen Tucumán que hace años que trabaja, que ejerce su profesión en Cataluña, en España. Ella dio algunas declaraciones muy fuertes que se volvieron virales el día de hoy. Es un insulto comprar votos con comida, dijo en una nota. Y al ir a Tucumán dijo, regresá a Tucumán y ver cómo la democracia está secuestrada, me hace palpar con impotencia lo frágil que es la amada y añonada paz social. Estas declaraciones fueron muy fuertes y se posicionaron hoy también como un tema muy relevante. Y bueno, a raíz de eso también lo que se sigue comentando del tema es que esta tarde a las 19 horas se vuelve a marchar. Ahí se veía también dentro de las comunicaciones porque hasta que no haya una respuesta, la comunicación es volver a marchar. Bien, Gonzalo, lo decíamos anteriormente, estuviste en Tucumán en esta semana, donde han ocurrido distintos hechos trágicos y lamentables. ¿Cómo viviste? ¿Cómo era el clima social en Tucumán en esta semana? Sí, estuve el día lunes, no estuve en la manifestación el domingo, sino que llegué a Tucumán el día lunes y asistí a la manifestación. Fui a ver cómo estaba el clima. Realmente lo que se percibía en la manifestación, primero que nada, el tamaño era realmente impresionante. Eran muchísimas cuadras de gente, se veían personas de familia, se veían muchísimos jóvenes, se veían familias enteras, se veían gente mayor. La participación de grupos políticos estaba presente, había algunas banderas políticas, no se veía que fuera lo que dominara la escena, pero sí, al estar, estuve dos días en Tucumán y sí se percibía mucho malestar en la sociedad y mucha duda respecto a lo que ha pasado y de cómo se va a solucionar. ¿Y el reclamo en general cuál era? Vos que estabas ahí al lado de los ciudadanos, ¿cuál era el reclamo? ¿Que se vayan todos, que se vuelva a votar? El reclamo, en realidad, el más fuerte es que se vuelva a votar. Lo que se quiere, al menos, lo que yo pude percibir fue que se vuelva a votar. No es que se vayan, sino que se vuelva a votar y que se tomen medidas distintas que permitan hacer una elección legítima. Lo que decía, bueno, la existencia de estas urnas quemadas ya deja constancia que no fue legítima y lo que piden es que se vuelva a votar porque no consideran que haya una mayoría que haya votado por este gobierno. Esa, al menos, es la percepción de lo que yo pude tener de hablar con la gente de Tucumán. Bien, la experiencia en vivo de uno de nuestros panelistas allí en Tucumán, bueno, un hecho que ha trascendido y ha tenido difusión en todo nuestro país. Momento de hacer el segundo corte. Queda mucha información. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos conociendo los temas que se posicionan en los medios de comunicación. Cinti. El caso Nisman esta vez vuelve a tomar algún espacio en los matutinos. Es el caso de los Andes. En realidad hay dos noticias que aparecen, una en los Andes y otra en el MDZ. En los portales. Los Andes dice que Juan Pedro Zoni pidió hoy embargos y que también involucra al empresario Claudio Picón. Es lo que dice que un fiscal pide embargar los bienes del lago Marcino. Y por otro lado, MDZ dice que un fiscal cree que el lago Marcino participó en la muerte de Nisman. Dice que el fiscal Ricardo Sáenz dejó entrever por lo menos dos hipótesis sobre la muerte de Alberto Nisman. Vuelve a tomar algún lugar en los medios el caso Nisman. Bien, ampliemos, pero... Bueno, tal cual decía Cintia, fue el fiscal federal Juan Pedro Zoni que impidió un embargo de hasta cubrir 80 millones de pesos por presunto lavado de dinero a la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel, a su hermana Sandra Nisman, al único imputado en la causa Diego Lago Marcino y al empresario Claudio Picón. Recordemos que esta causa que está investigando Sony la impulsó la Unidad Informática Financiera porque considera que hubo violación de las normas bancarias y lavado de dinero. Bien, repercusión de este tema en las redes sociales. Gonzalo. Sí, Lucas, este tema, bueno, estuvo presente. El caso Nisman, recordamos, es uno de los temas que se viene tratando durante todo el año y siempre está presente y siempre hay alguna causa que lo vuelve a levantar y lo vuelve a poner en escena. Hoy fue esta y algunos de los comentarios, acá tenemos el comentario de Brasesco, un periodista de Buenos Aires, dice, como escribí en Suicidados, en una nota de un artículo que había escrito, los únicos que van a ir presos por la muerte de Nisman son los familiares de Nisman. Esto no da para más. Haciendo ilusión como que se miraba a otro foco. También Carolina Palma decía, en el caso de Nisman parece ser, perdón, en el caso de Nisman parece ser lo menos importante el motivo de su muerte. Necesitamos otro gobierno y otro sistema de pensamiento. Aldous agregaba, lo matan a Nisman, investigan a la madre y a la hermana. También María agregaba, parece que ya se saben todas las irregularidades económicas de Nisman. Está bien, pero ¿cómo y por qué murió? Todavía no. Las críticas un poco estaban alrededor de que se siguen analizando otras causas y no la muerte. Al menos eso reflejaba la gente a través de las redes. Y después, bueno, Arroyo Salgado estaba participando de una audiencia. Ahora, con lo cual, va a haber mucho más temas para seguir tratando durante el día. Seguramente salgan nuevos temas que van a estar presentes durante la jornada. Estos son los temas que se han posicionado durante la mañana en los medios de comunicación. Pero conocemos ahora qué nos propone www.universidad.com.ar. Es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, es una nota en la que se cuenta un poco cuáles han sido los temas que se han hablado en un encuentro de innovación en medios que hay en Buenos Aires hasta el sábado, que se llama Media Party, en la que participan periodistas, diseñadores, innovadores en temas informáticos. Y básicamente lo que analizan es el aporte de las nuevas tecnologías al periodismo. Así que los que quieran ver los videos pueden consultar www.universidad.com.ar porque hay dos compañeros nuestros que están participando para que puedan escuchar las charlas en vivo. Genial. Conocemos ahora las tendencias para lo que resta de este día, Gonzalo. Bien. Bueno, además del tema Nisman, como comentaba hace unos minutos, que va a seguir presente, también durante el resto de la jornada esperamos que siga estando presente el tema de boleta única. Se va a seguir discutiendo y tratando este pedido que ha hecho el grupo de la oposición. El tema de Tucumán va a ser un tema también presente durante la jornada. También el tema de Sonda y, bueno, y cómo siga afectando distintas zonas de Mendoza. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Cintia. Gracias, Verónica. Hasta aquí llegamos, pero como siempre les vamos a dejar los temas más importantes que ha tenido este día. Lo primero tiene que ver con el viento Sonda y las clases suspendidas en toda la provincia de Mendoza. En segundo lugar, el pase a planta, que ha sido noticia durante toda la semana. Tiene que ver con el Ejecutivo Provincial, el gobierno de Francisco Paco Pérez. En tercer lugar, Tucumán sigue siendo noticia por distintas situaciones que ya se las hemos contado y lo que nos propone unidiversidad.com.ar, la tecnología al servicio del periodismo. Estos son los temas más importantes que han quedado de esta media jornada. Nos tomamos un minutito para darles una buena noticia, porque Cultura al Aire, el programa que conduce nuestra compañera Gisela Ferraro, que sale todos los jueves en la tarde aquí en Señal U, sortió dos entradas para ver la obra de teatro Tus Excesos y Mi Corazón Atrapado en la Noche. Una obra agradable para disfrutar, bueno, con la familia, obviamente, este sábado a las 22. Y ya tenemos ganadores. La ganadora es Mónica Graciela Sosa, de la entrada. Sortearon dos entradas, ella es la ganadora, obviamente, puede ir con una acompañante. Mónica Graciela Sosa es la ganadora de estas dos entradas para ir a ver la obra Tus Excesos y Mi Corazón Atrapado en la Noche. Este sábado, a las 22 horas, puede pasar a retirar la entrada por aquí, por los estudios de Señal U. Ahora sí los dejamos. Recuerden, a las 21, a la edición central de Panorama 1, nosotros nos vamos a reencontrar el lunes a las 13. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Mónica Graciela Sosa. Mónica Graciela Sosa. Mónica Graciela Sosa.